No solo pasaron por el quirófano, sino también por el afilado escrutinio de la opinión pública. En 1999, Mickey's plastic surgeon also said that his client needed surgery to fix callus formations in Rourke's cheekbones caused by years of boxing. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy haremos el recuento del top 10 de celebridades con las peores cirugías plásticas. Para esta lista, excluimos celebridades que han mejorado su aspecto con cirugía al estilo Renee Zellweger. También excluimos personas como Jocelyn Wilderstein, que son famosas solo por sus devastadoras operaciones. Número 10, Meg Ryan. Fue la muchacha dulce de las comedias románticas de los 80 y 90. La apariencia de Meg Ryan recibió unos ajustes en algún momento durante la década de 2000, principalmente al inflar sus famosos labios. Teniendo en cuenta que Meg Ryan no ha logrado papeles notables en estos días, nos preguntamos por qué iba a querer verse como una de las amas de casa reales. Fue la novia estadounidense del cine, pero Hollywood y la fama pueden tener un precio muy alto para las estrellas jóvenes. Tal vez Meg está contenta con su nueva apariencia, pero cambió para siempre su gracia física natural que todos llegamos a amar. Ella debutó en el cine en el 88 en Poltergeist 3 y poco después estuvo en Twin Peaks de David Lynch. Pero fue en la cadena ABC y The Practice donde Lara Flynn Boyle se hizo conocer. Sin embargo, no es una exageración decir que ella se ha vuelto irreconocible después de todo el trabajo hecho en su cara. Al igual que con Meg Ryan, Lara acabó con un aspecto de ama de casa que la priva de la singularidad que la destacó. Solo las peores fotos parecen flotar en internet, pero es una prueba de cómo la cirugía plástica mediocre puede volver a una estrella totalmente irreconocible. Número 8. Tara Reid Llegando primero a la fama con roles como Bunny Lebowski en el clásico de los hermanos Coen y Vicky Latham en American Pie, Tara Reid parecía en la dirección correcta a finales de los 90. Luego vino su cirujano plástico, el gran Botch Jobsky. Todo comenzó con el infame escape del pezón que reveló el trabajo en los senos de Tara Reid y ella se pronunció oficialmente sobre su intención de nivelar sus desnivelados pechos. Pero luego, una mala liposucción de abdomen fue seguida por una mastopexia de rosquilla para intentar revertir los problemas. Aún así, sus esfuerzos cosméticos no han afectado su lugar en Sharknado ni un poquito. Número 7. Mickey Rourke Cuando eres el chico malo del cine de los 80, simplemente lo sobrellevas. Incluso entonces, solo se necesitó una mirada a Mickey Rourke para saber que no estaba en su empaque original. Siendo un exboxeador, nunca fue difícil aceptar a Rourke como un tipo duro, pero sobrevivir en el negocio le ha llevado a creer que sigue siendo un joven rudo. Incluso si la naturaleza y el calendario dicen todo lo contrario. Con ese propósito, Rourke ha perseguido un sinfín de estilos extravagantes y un montón de botox en los últimos años. Puede verse demacrado, pero robusto, no tanto. Número 6. Courtney Cox Con el debido respeto a la era de los 90 de Jennifer Aniston, se podría decir que Monica Gellar fue la mujer más sexy de Friends. Courtney Cox logró reunir una impresionante hoja de vida en televisión con su papel principal en Cougar Town, pero parece que le gustó ese aspecto en la vida real. Bendecida con hermosos ojos azules, el botox y la cirugía de Cox los han opacado por completo, reflejando más una fachada mundana en lugar de una gracia distinguida. Ahora tiene un nuevo grupo de Friends y son solo cirujanos plásticos. Número 5. Little Kim Solía andar con Notorious B.I.G. y nos dio un momento icónico en los premios MTV Video Music Awards con su notorio seno al aire libre. Pero desafortunadamente, esta cantante se ha hecho más conocida por sus muchas cirugías que por sus propias rimas. Una vez una estrella de rostro fresco y con presencia natural, Little Kim ha hinchado sus labios y cara, haciéndola completamente irreconocible incluso para sus fanáticos. Obviamente no es fácil mantenerse relevante cuando artistas como Nicki Minaj entran al juego, pero Kim ha caído víctima de la idea de que los defectos se pueden arreglar con montones de operaciones faciales. Número 4. Carrot Top Es impactante de solo pensarlo, pero Carrot Top califica como celebridad. Siempre ha sido blanco de chistes dado su pelo rojo estilo mopa, pero para ser sinceros, la obvia cirugía plástica tampoco ayuda. Nacido como Scott Thompson, Carrot Top logró un papel protagonista en la película del 98, Chairman of the Board. Y desde entonces, se ha hecho reconocido en la industria gracias a sus actuaciones y, seamos sinceros, a su pelo rojo como mopa. Sin embargo, parece que su acto ha ido demasiado lejos cuando ves el antiguo Carrot Top y la fachada levemente modificada de hoy. Número 3. Angelica Houston Basándose en el legado de su padre John y abuelo Walter, Angelica Houston ganó un Oscar por su actuación en Precise Honor y más tarde sorprendió al público con su representación de Morticia Adams en The Addams Family de 1991. Pero el tiempo ha más que modificado un poco el aspecto de Angelica Houston. Teniendo en cuenta que vendió su casa en 11 millones de dólares el 2011, uno se pregunta si no usó un poco de las ganancias en una reconstrucción facial. Es su dinero, pero aún así, no te sorprendas si Angelica aparece en otra película de Wes Anderson. Número 2. Donatella Versace La hermana del fallecido Gianni Versace, ícono de la moda italiana, se hizo cargo del negocio familiar en los 90, creando un nuevo y mejorado diseño de sí misma. Con el paso del tiempo, la belleza de Donatella Versace se ha transformado en una imagen que dice a gritos, ¡demasiado dinero! Solo alguien con una enorme cuenta bancaria seguiría probando nuevos procedimientos de cirugía, como si fueran zapatos. Pero no vamos a ser tan duros con Donatella, porque después de la falla original, tal vez quiera arriesgarse una vez más. Antes de ver al número uno, aquí están algunas menciones honoríficas. Número uno, Michael Jackson. El rey del pop vivió una buena parte de su vida con su aspecto natural. Sin embargo, en los 80, sus inseguridades, la opinión pública y el racismo de la industria fueron un factor importante en la evolución de Michael Jackson y su aspecto. It doesn't matter if you're black or white. Independientemente de lo que creas sobre Jackson como persona, era obvio que sucedía algo más que un tratamiento de piel, como la nariz de MJ que se redujo hasta literalmente nada. Como el caso más famoso de alguien rico tratando de estar cómodo en su propia piel, Michael Jackson estableció tristemente un récord para cirugías de celebridades que salieron mal. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Qué celebridad crees que tiene la peor de las cirugías plásticas? Para más alucinantes top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. Nunca he tenido una cirugía plástica en mi vida. ¿Está bien? ¡Aien! Sun-omb. Delta Un pet 2 2 2